Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Thalía y el día de hoy les voy a enseñar una receta que les facilitará la vida. Vamos a hacer una pulpa de maracuyá perfecta para que ustedes puedan tener lista y preparar un jugo o un cóctel y ofrecerle a su familia. ¡Empecemos! Necesitaremos un kilo de maracuyá, esta debe estar madura, lo podrán identificar en su cáscara ya que se ve un poco arrugada y el zumo de medio lleno. Deberán lavar muy bien cada una de las frutas, estas las pueden dejar entre 5 a 10 minutos en agua para eliminar todas las impurezas que puedan tener. Para el primer paso vamos a necesitar una tabla de picar, un bowl o un plato hondo, una cuchara y un cuchillo de filo. Vamos a tomar la maracuyá y vamos a cortarla en dos partes para poder separar el contenido de la cáscara. Tengan cuidado ya que algunas vienen con mucho jugo y podrían perder el contenido al cortarlas. Con ayuda de la cuchara, retiramos muy bien las semillas dejándolas en el bowl y la cáscara la pueden depositar en una bolsa para usarla como compost o en la basura si así lo prefieren. Esto deberá repetirse con cada una de las frutas. Cuando hayan separado las semillas, asegúrense de que no quede piel. Si es así, con ayuda de la cuchara retiren las semillas que ésta pueda tener. Cuando ya tengamos el 100% de las semillas, vamos a proceder con el licuado. Depositamos el contenido en nuestra licuadora y tapamos muy bien. Es importante que éste se haga en la velocidad más baja que tenga su licuadora o su procesadora para que la semilla no se parta y solo por algunos segundos, máximo un minuto de licuado. Cuando haya terminado de licuar, vamos a necesitar la ayuda de un colador para retirar las semillas y dejar solamente la pulpa de la maracuyá disponible. Cuando ya tengamos la pulpa o el extracto de la maracuyá sin semillas o que la semilla esté en partículas, vamos a llevar el contenido a una olla a cocción alta. Tan pronto la cocción esté en hervor, vamos a dejarla por 5 minutos y apagamos. Gracias por ver mi contenido. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal y comenta qué otras ideas te gustaría ver. Te estaré leyendo. Cuando hayas retirado la pulpa del fuego, agrega el zumo de medio limón. Esto nos ayudará a conservar en tiempo, color y sabor nuestra pulpa. Mezcla muy bien para que se integren la maracuyá y el limón. Déjalo enfriar por 30 minutos. Cuando ya esté totalmente fría la pulpa, puedes empacarla para llevar a congelar en las porciones que desees. Esta pulpa la podrás utilizar en jugos, cocteles, dulces y otras preparaciones que desees. Yo procederé a empacarla en unas bolsitas de sello con ayuda de un embudo para llevarla a mi congelador. Así tendremos un resultado 100% natural de pulpa en nuestro hogar que servirá para diferentes preparaciones e incluso para emprendimientos. No olvides suscribirte y darle me gusta a este video. No olvides suscribirte y darle me gusta a este video.